Hola amigos de Tiemporeal.mx, estamos en la arena Pernambuco, en Recife, donde la selección mexicana enfrentará a Croacia, pero antes de eso, Costa Rica acaba de enfrentar a Italia y le acaba de ganar 1-0, y obviamente el optimismo entre los chicos está desbordado, todos están contentos, felices de que su selección está haciendo un muy buen mundial, y vamos a ver cómo se vive el color en Tiemporeal.mx.